Maia, ya está llorando por 12-4 Madre mía, el T20 Y también Centorno works well pone Centorno works well Only cost to me What? ¿Consto qué? I hope you enjoy No hables así ingles que me dan ganas de llorar Es un ingles toledano Ponía T20, ¿no? Si, si, valía todo No, 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 ponía T20, eh No tenemos los tres con el T20, ¿no? Valía todo Y no ponía T20 Falgad, falgad por culo Si no ha hecho nada Falgad que me pongo en modo hater y aquí no pasa ni pirri ¡Cuidado los puertos de fruta! Toma Toma por culo el hater ¡El cocotero! Ha quedé un cocotero ahí, eh Si Yo creo que he jupido al micro sin querer Madre mía ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? No, tranquilo, nos vamos a ver aquí todos No os preocupéis Hostia puta, no, ya estoy viendo algo No os preocupéis que nos vamos a ver aquí Me cago en todo, eh, me cago en todo No os preocupéis O sea, estoy cazado Escúchame Pero qué pedazo de curva hay que hacer No sé Aquí sí que está la niña de la curva Y lo demás son tonterías A ver, yo todavía no sé cómo se hace el giro ese ¿Qué giro? Pero si yo ni he llegado a hacer la curva Yo he llegado al borde de la curva y me salió Vale A ver, supuestamente hay que chocar contra esto, ¿no? Vale, no, me he salido después de hacer la curva Voy demasiado bajo, tío Te lo hago Vale, voy a hacerlo más arriba ¡Casi lo hago! ¡Casi lo hago! Me ha faltado nada, tío Hostia, hay que hacer un giro que te cagas, eh Joder, Stratus, tío, de verdad O sea, yo no sé cómo no te canso, de verdad No te canso, es un don, es un vicio Nación para ello Sí Fui programado genéticamente para matarte Pobre Abel, se va a bojear Pero es lo que hay ¡Jódete! Que tú me has matado millones de veces O sea, no siento pena ni nada ¡Eh, que me lo paso! ¡Que me lo he pasado! ¡No! ¡Que me lo he pasado! ¡Oh, me lo he pasado, chaval! No puede ser, me lo he pasado, pargelón Encima, encima, ¿sabes lo que le pica más, Fargan? Que te lo pases tú antes que él, ¿eh? Sí, 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 eso, bueno Ahora Abel está ahora mismo ¡Vamos! Está enrabiñado perdido, ¿eh? A ver Está enrabiñado Encima, choco con la izquierda y coge y rebota Vale, bueno, bueno, nada Bueno, voy a coger este puntito Voy a ir otra vez para coger un poquito de ventaja, ¿sabes? A ver, voy a poner unas minitas Hijo puta Pero en plan, cariño Ah, vale, bien ¿Vale? Si son cariñosas, sí Muy cariñosas Con todo el amor del mundo, van estas O sea, que cuando explotan salen corazones Corazones y vísceras, también Pero bueno Pero bien, muy bien Vísceras en forma de corazones, ¿sabes? ¿Sabes los corazones? Me lo paso todo y no coge otra rampa Ah, va, va Bien, bien, bien Sí, sí, es que lo hay que coger una rampa, ¿sabes? A tope, a tope A ver Ahí No sé por qué me da Que alguien se lo ha pasado y no quiere decirlo No, 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 créeme que no, ¿eh? Que lo tengo aquí a la Bel ¡No! Me cago en todo, me he salido otra vez A la Bel se lo estaba pasando ahora, ¿eh? Vale, ese lo que hay es peligrosa Es posible que se lo haya pasado Sí, se lo ha pasado Se lo ha pasado Sí, cuando ha dicho a tope Ese a tope Era de... Me lo he pasado No, 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 no Eso es mentira A ver, no mientas Si se te ve en el mapa, cabrón Y se te nota en la mirada Si es que eres un chota Cállate Pero si es que se ve Si es que no estoy engañando a nadie No digas nada No, ya lo dicen las minas Sí, esa mina GPS Está detectado A ver A ver No tiene nada de GPS, ¿eh? ¿Cómo que no? Indica tu posición Indica tu posición en el mapa Hasta indica cómo es Es un UAV Mina UAV Ya ves, ¿eh? A ver... Yo voy a poner una también ¡Ay! Me he ido para arriba, tío Me he ido para abajo Me he ido para arriba Ahora me he ido para abajo Sí, ha sido... Sí, me he confundido Ha sido una confusión Hay que saber subir y bajar, Fargan Confunción Ha sido una confunción ¡Hala! ¡Hala, pero qué dices! ¡Hala! ¡Qué, yo qué sé! ¡Qué hostia más tonta me acabo de pegar, eh! Voy a intentar Yo no puedo, eh A mí se me está haciendo difícil No voy con fuerza No voy con fuerza ¿Por qué lo intentas? Si no vas con fuerza, Fargan, hijo mío Madre mía Fargan, tío Si es que ya... ¡Madre mía! ¡Que viene el Abel ya! ¡Viene el Abel a ponerme nervioso, tío! ¡Hala! ¡Quiero escuchar a la carpeta! A ver, he puesto una... ¡Madre mía! Para saber quién es el que está detrás de mí Solo para saber eso, eh Bueno No explota nadie ¡Vamos! ¡Me lo paso otra vez! Escúchame, ¿y cómo has esquivado a esa mina? ¡No! ¡No! ¡No me lo puedo creer! Vamos de momento por aquí Se me ha puesto mal el coche en la otra rampa, tío ¡Uy, qué pe... Otra mina, qué santo Cuando ya me lo había pasado Me voy a comer la mina GPS del Stratus encima No, 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 no Ya la he explotado yo, lamentablemente Y esa es el Abel detrás, eh ¡Me cago en todo! ¡Me he chocado con la derecha ahora! Abel, no me pongas nervioso, eh Madre mía, que el Abel se lo está pasando Ha salido... ¡Me he chocado en la derecha, me saco el culo! Me ha pasado lo mismo a mí ¡Aro, no sé por qué! ¿Alguna vez has hecho eso? Casi me lo paso otra vez, tío Casi me lo paso otra vez, tío ¡Uy, uy, 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 uy! No te preocupes, Fargan Que tú eres un tío con suerte ¡No! ¡No! No, pues ahora la suerte le está traicionando La suerte me traiciona en la segunda vuelta siempre Mira, alguien lo lleva, eh Puede ser que me haya rebotado el coche Cuando me había pasado la curva entera Bueno, pues nada ¡Venga, vamos! Vamos, sube, sube No, no te vayas por encima ¡Sube, sube, sube! ¿Qué es lo que he pasado? ¡No te vayas para abajo, por favor! ¡No te vayas para abajo! ¡No te vayas, por favor! ¡No te vayas para abajo! ¡Se lo va a pasar el Abel y me voy a cagar en todo! ¡Ojalá! Pero va a ser que lo tengo difícil, eh O en su defecto puedo llegar yo y pasármelo No sé de quién ha puesto una mina ahí sucia Pero de quién hay esa mina sucia A ver, mía no Porque yo ya no estoy ahí, eh Voy a poner mina sucia yo también aquí ¡Madre mía, cómo estáis ensuciándome la carretera con minas aquí, eh! Sí, sí, increíble Yo he estado a punto de pasármelo otra vez, tío Es que he estado a puntito, tío ¡No te vayas para abajo! No creo que me lo haya pasado No me creo que me lo haya pasado Y va a rebotar el coche y se va a torcido Ah, eso me lo ha hecho a mí Eso me lo ha hecho a mí también, tío Yo no digo nada, pero me estoy acercando peligrosamente, eh Se está acercando peligrosamente, a ver Y como llegue y me lo pase antes que vosotros Es que me voy a reír un rato No puede ser A mí ya sabes que la presión... Te puede Te lo pasas, ya Me lo he pasado ¡Hijo! ¡No! ¡Me paso de largo! ¡No! ¡Mierda mina de mierda! ¡Vale, me lo paso! ¡Oh, sí! ¡SG! ¡No he podido controlar el coche! ¡Gracias! ¡Pum! Pero que casi me paso de la otra rampa ¿Estratos y esa minita? ¡No! ¿Ese? A ver... ¡Rimón! Que me cuelo dentro, chaval Eh, Fargan, de nada por la presión, eh Esa presión ha sido Stratus la que ha hecho que me lo pase Lo sé Por eso, de nada, eh ¡Oh, pero está muy guapa esa curva, eh! Sí, sí, sí Lo que pasa es que luego casi me salgo, tío He tenido mucha suerte ¿El Abel se lo está pasando? No Puede ser De momento, no ¡No! ¡Esa mina GPS esta! ¡Es que no me lo creo, tío! Antes del punto me lo pongo el cabrón Siempre, igual la otra vez que llega al final y te la pongo Lo va a pagar el hombre este rechoncho de aquí Por tu culpa No, tío, qué mala suerte tengo He puesto alguna más, eh Sí, la he visto Esa no la has disimulado mucho, Stratus No, hay algunas que ya las he tirado a lo descarado ya Joder Vale Por aquí Bueno, ya me marco en F, así que bueno ¿Se le ha pasado el Stratus? Ya, tranquilamente El Stratus, sí, ya se le ha pasado ¡Qué cabronazo! Y está callado la perra, ¿sabes? Y está callada la perra como nada ¡Turututú! Abelito ¡Uf! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Qué te han lanzado! Dicen, ¿no? ¡Minas! Otra vez que llego al final y me choco Nada, y rebota el coche Uy, uy, uy Estoy esquivando minas, no sé ni cómo Pues son las tuyas, hijo Son las tuyas A mí no me queda ya A veces llego al final Y no me lo... Y no... Y rebota el coche cuando toca el suelo Madre mía No me quedan minas, tío O sea, ¿me quieres poner minas a mí, Farga? No ¿A tu colega, tío? No, tío, a ti no No que va No tengo minas Dice Voy yo segundo ¿A quién se las quieres poner? A Abel que se va a hacer el NF, ¿no? Claro Claro, claro que sí, campeón ¡Claro! Madre mía, si es que no te quiere No, 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 no Me está demostrando que quiere... Mira, te estoy preparando unos regalos Estratos, navideños ¿Qué es Navidad? Madre mía, del amor hermoso Está mi cumpleaños antes que Navidad, eh Por si acaso, eh Ah, bueno, pues mira Por regalo de cumpleaños ¿Qué quieres, qué quieres para tu cumple? Eh, quiero un NF de Abel Bueno, eso lo tiene fácil Esto no te ha gustado, eh Es flipante Esto no te ha gustado el regalito, eh ¡No! ¡No! Y ahora sí que entro en la meta Que el puto está aquí al lado Hijo puta y se mete en la meta Venga, he sigo reventando Pues nada, disfrutando aquí Me encanta el estatus cuando se ríe tosiendo En plan Sí, es una risa muriéndome Sí, cuando se ríe mientras muere Es increíble Madre mía A ver, te vas a hacer un NF bastante importante, eh Gracias Sí, nada más tiempo de llegar a nada Querido GTA, gracias por este magnífico regalo Que me ofreces el día de hoy Dios te salve, GTA Lleno eres de gracia Lleno eres de minas El Abel está en tu NF Bendito sean tus C4 Entre todos Los NF del Abel ¡Vamos! ¡Vamos, Abel! Ay, mi fío, tío Ya está, ya está hundido moralmente Está hundido moralmente No puede, no puede con su vida ya No puede, no puede, no puede